Está con nosotros Claudio Fuentes, director de servicio. ¿Cómo le va Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, cada vez que viene Claudio, obviamente el tema de la recolección está al pie del cañón y ahora vamos a leer algunos mensajes, pero vamos a hablar de otras cuestiones. La dirección de señalización está a su cargo, todo lo que es semáforos, ¿qué más Claudio? Bueno, todo lo que son tareas de albañiles, de pintores, cuadrillas de tareas generales, barrido, el armado de todo lo que es la infraestructura para todos los eventos que hay en la ciudad, que los dispone el municipio. Digamos que es un espectro muy amplio de variedad de cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. De todas estas que recién nombraste, ¿cuál es la que te genera mayor preocupación o te insume más tiempo que el resto? No, sin ninguna duda la dirección de servicios está identificada con la recolección de residuos porque es algo que toca a la gente de manera muy sustancial, ¿no? Pero bueno, es como te decía, también tenemos otras áreas que no las podemos descuidar porque todo va a ser en un conjunto y digamos al embellecimiento de la ciudad. Nosotros tenemos las barredoras a cargo, la cuadrilla de barrido, tenemos que limpiar los basurales a cielo abierto que generan vecinos un poco inadaptados. Inescrupulosos. Inescrupulosos. Tenemos un montón de cuestiones. Todo el tema de la semaforización la tenemos a cargo nosotros. Tenemos 109 semáforos colocados en la ciudad el día de hoy. Estamos trabajando ahora en la esquina de Alberti, España, para poner uno del 110. Estamos trabajando en el número 110, un semáforo nuevo ahí. Alberti. Y Avenida España, en la esquina del dispensario. Vos sabés que esa zona, que conozco particularmente, en los otros días comentaba vos, que ha quedado encerrada, digamos, de las avenidas para adentro, manzanas enteras, con el tema de los semáforos que no tienen para doblar a la izquierda en las avenidas. Entonces, para poder llegar a tu lugar, hay que hacer 6 u 8 cuadras cuando antes era una vuelta a manzana, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, todo es prevención en el tránsito. Claro. Y nosotros tenemos que tratar de que en las avenidas no se gire a la izquierda. No, no. El giro a la izquierda en las avenidas, aunque no haya semáforo... Está prohibido. Está totalmente prohibido. Vos fijate que hace poquitos días, en un lugar donde hubo un semáforo, un señor seguramente descuidado, no lo va a hacer a propósito, por supuesto, se giró a la izquierda y ahora está comprometida la salud de un chico joven que ni siquiera venía en moto, venía en bicicleta. O sea, estamos todos tratando de que la ciudad tenga un tránsito. Es muy grande el tránsito que hay en Tandil, es muy complicado, y estamos tratando desde la dirección, con Nicolás Rucciani, que es el jefe del taller de semáforización, de crear la factibilidad y que el tránsito sea lo más ágil posible. Las ondas verdes... Bueno, no hay más semáforos con lámparas incandescentes, son todos semáforos a LED, eso le ha reportado a la municipalidad una erogación del 85% menos de lo que pagaba antes en electricidad. O sea, el consumo es del 85%, es del 15% de lo que consumía antes. Se ahorra a la municipalidad el 85%. Los semáforos son absolutamente todos de LED, las placas son todas electrónicas, estamos... La verdad que está muy bien, la onda verde está bastante bien, seguramente hay algunos... Desde Espora hasta Rivadavia, y desde Buzón hasta Rivadavia, y desde Espora hasta Avellaneda, está absolutamente toda la onda verde calibrada. Ahora calibramos una nueva, que es en Colón, vas por Colón, y agarrás los dos semáforos de Quintana, porque colocamos uno en Quintana y a Meguino, por la escuela, por la escuela 21 que está ahí, y la verdad que la onda verde también funciona ahí, la he logrado... Nicolás... ¿Y poner semáforos que giren a la izquierda corta la onda verde? Corta la onda verde, el semáforo que giren a la izquierda. Esa... Ahí va apuntada mi pregunta. Exactamente. Lo corta porque son semáforos de tres movimientos en un lugar donde van de dos movimientos. Vos para poner un semáforo que va a hablar a la izquierda, tenés que parar las dos calles, digamos. ¿No es cierto? Entonces queda nada más que el giro a la izquierda. Y eso interrumpe la onda verde. Bien. Está Claudio Fuentes charlando con nosotros. Ya seguiremos hablando de semáforos. Con respecto a onda verde, una cosita más. ¿Cuáles son los puntos que ustedes todavía tienen que terminar de ajustar? En realidad, nosotros lo que tenemos que terminar de ajustar es la velocidad. Ajá. La velocidad está más o menos entre 45 y 50 kilómetros. Es una velocidad alta porque, por ejemplo, en Avellaneda la calzada se ha reducido con el tema del boulevard. Sí, sí. El boulevard evita accidentes que por pasado venían amarilla. Pero, bueno, reduce la calzada y tenemos que terminar de calibrar en algunas cuestiones. Pero, si vos entras por Falucho, digamos, de la ruta por Falucho, llegás hasta Rivadavia con onda verde. Si agarrás la onda verde, llegás hasta Rivadavia con onda verde. Si no encontrás el que vaya adelante manejando tuyo a mejor velocidad y no vaya por el costado. En la avenida hay dos carriles. El carril rápido es el de la izquierda y el que quiere ir paseando tiene que ir por el de la derecha. No, pero hay que decirlo. Sí, no todos lo saben. Falta educación. Ahí faltan campañas. Falta campañas. Sí, por eso. No han sacado el carnet. Bueno, por problemas de recolección, primero, ¿cómo está el tema de recolección en general? Y ahora te vamos a leer algunos mensajes. No vamos a poder leer todos porque te digo, en este interín han llegado creo que 55 mensajes. Y no es broma, ¿eh? No, 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 por supuesto. El día que yo esté con la recolección al 100%, ustedes me van a ver dando una vuelta olímpica. Aunque no pueda correr mucho, pero me van a ver. La recolección es un tema muy delicado y, bueno, tiene algunas cuestiones que no solamente hacen a que el empleado esté bien. Hace otras cuestiones. La cuestión de los vehículos forma parte de la recolección. Los mecánicos que arreglan esos vehículos forman parte de la recolección. Y todo hace a que la recolección funcione de manera eficiente. Bueno, nosotros tenemos unas cuantas falencias todavía. Cuando yo llegué a la dirección, los camiones eran desastres. Nosotros compramos 12 camiones nuevos en los últimos 8 años. O sea que hemos hecho una inversión bastante importante. El municipio ha hecho una inversión bastante importante. Y el año pasado tomamos gente, gente joven, generalmente gente que entre 20 y 25 años. Bueno, lo que pasa es que el plantel de la recolección era un plantel de gente mayor. Y la gente mayor tiene... La recolección es una tarea muy, muy exigente. Y la gente mayor va teniendo algunos inconvenientes. Problemas en las rodillas. Muchos chicos con problemas de rodillas. Muchos chicos con problemas de cintura. Entonces, entre la falta de camiones y algún problema que siempre hay con la salud de los recolectores, siempre nos quedan algunos recorridos. Entonces, hoy a la mañana nos quedaron dos recorridos sin hacer porque no tenemos capacidad para hacerlos. Lo que sí hacemos es mañana a primera hora hacemos esos recorridos y vamos completando. Si completamos el grupo de camiones y por ahí hay alguno que se le termina un RP o gente que, por ejemplo, los lunes por ahí falta. Y bien, pues si completamos el plantel, mañana queda el servicio completo. Hay gente que falta... Esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Hay gente que falta porque es lunes. Hay gente que falta porque es lunes. Lamentablemente es así. ¿Y tienen algún tipo de sanción? Sí, por supuesto. Pierden absolutamente todos los premios. En el primer día de falta, pierden absolutamente todos los premios que tienen por trabajar en la recolección. Ahora, no sé con qué presupuesto cuenta la parte de recolección, pero digo, en general es un municipio que tiene una buena recaudación. Lo hemos visto en distintos sectores que algunos hasta sobra dinero y lo han puesto en plazo fijo. ¿Cómo está el tema? ¿Se puede seguir comprando, como vos decís, faltan más camiones? ¿Se puede seguir invirtiendo? Y por ahí tener un poco más de personal o personal el que por ahí está, porque es un trabajo realmente de mucho esfuerzo, el que ya está para una tarea pasiva u otra tarea, pasarlo a otro sector y ir incorporando y tener gente suplente como en cualquier, no sé, en la docencia. Falta alguien, se pone un suplente. ¿No se puede hacer en la recolección el mismo método o similar? Mirá, hay dos otras cosas que sí se pueden hacer, hay algunas cosas que no. Los recolectores quieren terminar siendo recolectores. No quieren pasar a ser barrendero. Pasan a ser barrenderos y automáticamente pierden todos los beneficios que tienen por ser recolectores. ¿No es cierto? Eso es algo que no se puede evitar porque entonces, imaginas que todos quisieran ser recolectores. Bueno, automáticamente cuando dejan de ser recolectores pierden los beneficios. Entonces no quieren dejar de ser recolectores. Bueno, pero hay una planilla médica. No, 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 por supuesto. Bueno, eso es otra cosa. Cuando la RT les da a los recolectores la incapacidad laboral para ser recolectores, ahí no tienen alternativa. Claro. Tienen que, bueno. Nosotros estamos ahora con el tema de la organización de Movedice y de Maggiore. Estamos con la compra, vamos a comprar contenedores. Se va a contenedorizar toda esa parte de Movedice y de Maggiore. Inclusive está ya hecha el pedido de adquisición para la compra de un camión lavador de contenedores que es lo que nos falta en la dirección. Claro, porque en una época se puso en algunas zonas los contenedores, pero después ¿qué pasaba? El camión no los pasaba a buscar ni a limpiar. No, lo que pasa es que aunque el camión los pase a buscar el tema es que vos descargas y lo que queda pegado queda pegado en el contenedor. Y mañana está más sucio y pasado más sucio. Y en verano... Nosotros no teníamos el camión que los lava. Ahora, nosotros no hicimos la compra de los contenedores hasta que no estábamos seguros que íbamos a poder comprar el camión lavacontenedores. Porque es una situación primordial. No es que vos podés hacer, levantar los contenedores y no lavarlos. No, los tenés que lavar los contenedores. Y todos los días, todos los días. Bueno, nosotros vamos a sacar del circuito normal de recolección esos dos lugares. O sea, todo Movedice y todo Maggiore. Eso nos va a implicar que el servicio no esté resentido. Entonces, por eso estamos al aguardo de algunas cuestiones. Como por ejemplo, que se termine con la compra de los contenedores. Después, cuando veamos que estamos bien organizados para poder hacer el servicio como corresponde en Movedice y en Maggiore, toda la gente que está trabajando ahí... Porque levantar contenedores y limpiarlos son dos personas. Dos choferes. Uno maneja y el otro lava contenedores. O sea... Y en recolección, que son tres. No, pero no son tres, pero tenemos dos recorridos. En Movedice y uno en Maggiore. O sea que son nueve personas. Bien. Yo le iba a plantear justamente, porque siempre hablamos de la cantidad de gente que falta, de los camiones que se rompen. Y le iba a preguntar algo que usted se anticipó, por lo menos en esa zona, en cuanto a la obsolescencia del sistema que tiene Tandil en recoger la basura. Allá ciudades intermedias para arriba es todo contenedores. Yo le iba a preguntar justamente a cuánto estamos de eso. Es una inversión millonaria muy alta. Una inversión millonaria. Pero que se recupera en cuánto tiempo. Digo, con los sueldos... Por supuesto. Obviamente esa gente no se la va... No, por supuesto. Se destinará a otras tareas. Pero siempre el problema fue ese. Entonces está bien, la inversión es alta. Pero se debe recuperar en bastante poco tiempo. Sí, sí. Es a lo que todos apuntamos. No es que está olvidado ni que nunca lo hemos charlado. No, lo hemos charlado y por eso arrancamos por un lugar que está... No sé si han ido para el lado de Movedice, pero Movedice ha quedado... La verdad que la urbanización de Movedice ha sido fantástica. Entonces, como vamos a apuntar a esa zona, una prueba vamos a tener ahí y después vamos a seguir. Vamos a seguir con la cantora. Vamos a poner Maggiore y después vamos a ir para el lado de Villa Aguirre. Vamos a hacer toda la parte de afuera de la ciudad y después vamos a venir para el lado del centro. A mí me tocó estar cuando se hizo en una calle, me tocó el contenedor. Pero, claro, es lo que decías vos. Después iba toda la gente de la ciudad a tirar la basura del contenedor. Eso es porque hay pocos. Claro. Si la ciudad está toda con contenedores... Como pasa en Buenos Aires. Claro. La gente tira en el suyo. Si hay en pocos lugares, la gente lo que hace es pone la bolsa en el auto o en la camioneta y cuando sale pasa y la deja en el contenedor que es de tu cuadra. Eso nos pasa a nosotros. Y no solamente te deja la bolsa. Pero no estaba esto del camión de limpiar. Exactamente. Después de la pausa con Claudio Fuentes vamos a leer algunos de los mensajes. Pedimos disculpas, pero hay millones de mensajes. Hay algunos, los vamos a poder leer y él responderá. Hablaremos también de señalización, de obras, otras cuestiones y seguiremos hablando de la semaforización. Seguimos aquí en la ciudad. Claudio Fuentes, director de servicio. Bueno, para seguir charlando de diferentes cuestiones que están a su cargo. Mensajes de tema recolección, insisto, no los vamos a poder leer todos porque son decenas y decenas de mensajes. Buenas tardes. Sí. Primero la educación. Sí, muy bien. ¿Qué pasa con la recolección? Dice, pasan poco en la semana. Dice, calle Pozos. Dice, 40% de aumento de las tasas y andan en un duna juntando residuos. No, será una metáfora. Claro, quiere decir como en un cambio. No se metan con los dunas. Que a mí me andaba barba. Por favor. Ojo con los dunas. Impecable. Sí, tremendo. No se metan con los dunas. Calle Pozos al 400. ¿Recuerda algo en particular? No, no recuerdo nada en particular. Sé cuál es la calle Pozos porque vivo a una cuadra y es un servicio de la noche. Bueno, lo voy a revisar, pero no me suena que haya quedado pendiente. Acá hay, como decimos siempre, perdón, Claudio, pasan dos cosas. Por un lado, sí, que muchas veces uno queda esperando el servicio, no funciona. Y otras veces que también, como vecinos, sacamos la basura en horarios o días que no corresponden. Totalmente. Eso también pasa. Están las dos cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Para un lado y para el otro. Totalmente. No, vuelvo a repetir, nosotros tenemos falencias en el servicio. No hay que ser un necio y negarla porque nosotros nos debemos a la gente y le tenemos que rendir cuenta a la gente. Nosotros tenemos falencias en el servicio. Lo que sí tratamos de que, por ejemplo, todo lo que nos retrasamos durante la semana, que no es más de un día, porque el recorrido que queda de un día al otro día tiene prioridad, no es que nos retrasamos, que en un recorrido estamos tres o cuatro días sin hacerlo. Eso no existe. Lo que pasa es que al otro día ya los perros comieron la bolsa y ya ahí es donde se ha perdido. Y ahora tenemos otro problema. El problema que tenemos ahora son los chimangos que han venido del campo corridos por... Y lo teníamos acá. Teníamos una acá, obviamente. Corridos por el de herbicida y nos rompen todas las bolsas. Es terrible. Son los chimangos. Si te la rompen de arriba son los chimangos. Si te la rompen de abajo son los perros. Exacto. Siempre se... Pero de algún lado te la rompen. Sí, sí, es cierto. Bueno, léeme ese mensaje. Los recolectores dicen, me parece que no hacen las cosas bien, porque al ir corriendo... ¿Por qué al ir corriendo se lesionan? Bueno, accidentes hay en todos lados. No, como que dice, ¿por qué corren? Bueno, a veces es para... No, es un uso y costumbre y es muy difícil. O sea, más que nada por el movimiento del camión. Porque si no el camión tendría que ir y parar, ir y parar. Y así generalmente el camión va marchando despacio y por eso ellos van corriendo la paga. Y pueden irse antes a su casa también. También pueden irse antes a su casa. Buenas tardes. ¿Se le podría preguntar al señor Fuentes si estos contenedores no se podrían hacer en Tandil? Dice, por ejemplo, reconvirtiendo alguna empresa de las que ha cerrado y así crear fuentes de trabajo. Muchas gracias. No sé si lo tenían pensado en algún momento. No lo teníamos pensado, pero todo es conversable, por supuesto. Bien. Hoy entraron al barrio universitario, juntaron de un solo lugar. ¿Por qué no juntan todos? Casa 17, 18, 19, 20 y todas las que siguen hace dos semanas que no tienen recolección. ¿Qué hacemos? A veces pasa esto, Claudio, porque usted plantea o usted manda a hacer el recorrido que quedó de ayer. Pero tiene la seguridad de que realmente se hizo. Se lo pregunto porque nosotros recibimos mensajes que dice, hace tres, cuatro días que no pasa la recolección. A ver, o nos están mintiendo o le están mintiendo a usted, una de dos. Nosotros tratamos de tener el control bastante firme en casi todos los aspectos. Sobre todo en el recorrido del camión. Porque tenemos GPS, no garantiza el GPS que el recolector se baje a juntar la bolsa. Lo que sí garantiza el GPS es que el camión pase por el lugar. Pero, a su vez, el capataz de cualquiera de los turnos, el de la noche o el de la mañana, va a muchos lugares. Anda mucho atrás de los camiones. Y yo ni le cuento. No, no me cabe duda eso. O sea, yo ni le cuento. Yo permanentemente estoy atrás de los camiones. Ellos saben, conocen mi camioneta y saben que yo estoy permanentemente atrás. Lo del barrio universitario no debería ser así. Ya, cuando me voy de acá, lo primero que hago, lo voy a mandar al capataz a que vaya a mirar. Y necesitamos que la gente nos mande los mensajes que nos tenga que mandar. Porque nosotros estamos para brindar un servicio y tenemos que cumplirle a la gente. En el barrio 25 de mayo de la semana pasada, estuvimos dos días sin recolección. Bueno, a ver qué más podemos leer por acá. Dice, buenos días. ¿Cómo se puede conseguir un container con tapa para un restaurante, aunque lo tenga que pagar? Tiene que comprarlo a hacer. Tiene que comprarlo a una empresa. Claro. Y el container tiene que ser adecuado para que los chicos después... Nosotros tenemos un convenio con la Asociación de Hoteleros y tenemos un camión que, bueno, lo reparamos en su momento. Es uno de los camiones viejos. Nada más que para hacer todo lo que es restaurante y parrillas. Y funciona. Sí, funciona y muy bien. La Asociación de Hoteleros nos manda a nosotros un mail incorporando al cliente nuevo que tiene y nosotros lo incorporamos a su vez al recorrido. ¿Y eso lo hacen con container, no? Algunos con container. En algunos lugares del centro hay con containers chiquitos que tienen ruedas. Y, no, casi todos tienen container. Sí, sí. Un canasto gigante que lo hice yo con tapa. Ah, bueno, claro, pero vos sacas el canasto. Claro, saco el canasto y, bueno, a veces mucha gente también aprovecha eso de que abre la tapa y deja la basura que no corresponde. Otro problema que tenemos es eso, es los consorcios donde no hay consorcio. O vos, eso es tremendo. Tremendo, porque nosotros siempre tenemos quejas y la mayoría de la gente dice, no, no es mío, no es mío, no es mío, no es mío. Y, bueno, este... Son canastos, hay edificios, hay canastos muy bajitos que los perros entran y... Que sacan a cualquier hora, a cualquier día. A cualquier hora, a cualquier día. O sea, cuando se va, la gente de la casa lleva la bolsa y la deja. Y capaz que recién pasó el recolector. Y capaz que, por ahí, la bolsa después se rompe y va quedando residuos en el canasto. Digamos, ¿el municipio no tiene, no hay alguna responsabilidad cuando no hay un... ¿La hay? No, nosotros lo que hacemos es mandamos el inspector que tenemos dentro de la dirección a cada lugar. Pero si no hay un reglamento de propiedad y el consorcio no está, digamos, inscrito, conformado, claro. No tenemos ninguna posibilidad de hacer ninguna multa. Bueno, ahí hay una falencia por parte del municipio en cuanto a la habilitación de complejos. Sí, puede ser. Tendrían que verlo desde ese punto de vista, porque claro, es tierra de nadie para ustedes. Exactamente. Y para los vecinos que se ven perjudicados por esa situación. Acá hay una buena. A ver. Jorge García dice, por Villa Aguirre pasan día por medio y son una maravilla, no dejan nada. Bien. Dicen, mirá, acá lo que hablábamos recién. En San Martín al 500, en el edificio sacan la basura a la mañana y queda todo el día hasta la noche. Los perros rompen las bolsas. Exacto. A eso nos referimos. A ver, uno en su casa trata de saber más o menos a la hora del recolector. Claro, y esa casa es ahora. Y si justo pasó, y bueno, la guardarás en una cajita con un diario abajo hasta el otro día. ¿Qué vas a hacer? Yo lo felicito al señor Fuentes. En mi barrio nunca faltó la recolección y los muchachos son re-laboradores. Aplausos, dicen. Bueno, pero no sé. ¿Mi hermano es? No, no, no dice quién, pero enseguida buscamos cualquier cosa. Más mensajes. Buenas tardes, pasan todos los días y por casualidad no pasaron el viernes y lo hacen el sábado a la mañana en Calle Negro, en Villa Aguirre. Bueno, a ver, ¿qué nos dicen acá? ¿Podrán pasar los horarios por zona? Pregunta primero Juan, dice, ¿cuándo dispondrán en el municipio la separación en origen? Y después dice, ¿podrán pasar los horarios por zona? Viene un poco lento el tema de la separación en origen, ¿no? Porque hay que cambiar unas cuantas cosas. No, la separación en origen para nosotros es muy difícil. En este momento es muy difícil. Estamos más para la compactación que para la separación en origen. La separación en origen también es una inversión, porque no podés juntar lo seco con lo mojado junto. Entonces, si vos juntás con un camión lo mojado, tenés que ir a juntar con otro camión lo seco. Entonces, es bastante difícil. Bueno, lo que pasa es que los lugares por ahí ya, primero, que no es habitual en determinadas ciudades que todos los días pase el recolector, en realidad. En muchos lugares pasan lunes, miércoles y viernes a buscar lo húmedo, lo mojado. Sí, martes y jueves. Martes y jueves pasan los camiones para los secos. Exactamente. Eso en ciudades de intermedias para arriba. Que bueno, me imagino que ahí habría otro costo y otra cuestión operativa, pero bueno, tendríamos ya que pensar en eso. Yo cuando recién vine a vivir a Tandil, se implementó un plan piloto, también en algunas cosas. Me tocan todos los planes piloto. ¿Qué es más la vez? Esto de separación de origen. Y la verdad que al principio uno como que decís, ay, ¿cómo hago dos? Y después te acostumbrás. Sí, sí. Es muy fácil. Y ahora no vive en La Plata y ellos hacen separación. Después no... Son totalmente acostumbrados. No sé, creo que iba todo junto. No sé si se hacía algo, pero los chicos en la escuela, en la mayoría de las escuelas tienen, en esto de la educación... Lo que pasa es que después también hay que tener la planta para enfardar, es un tema bastante largo. Sí. No es responsabilidad de Claudio en este caso, pero es una decisión política que ya habría que pensar en tomarse para una ciudad que tiene que realmente... Yo de cualquier manera estoy más de acuerdo con la compactación para crear, esta energía que con la separación. Bueno, ¿cómo está eso? Nosotros, yo he tenido algunas conversaciones al respecto con algunas empresas y no he tenido conversaciones en la secretaría, la está manejando el secretario, pero generalmente las empresas están interesadas en el tema. Bien. Hay empresas que yo he ido a ver una planta compactadora en La Pampa y la verdad que funciona perfectamente. Funciona bien. ¿Qué cantidad de habitantes? Me parece, están en un pueblo que tiene algo así como 45.000 habitantes, es un pueblo pequeño a la par de Tandil, pero ellos se enfardan y guardan y después lo venden, venden el fardo para energía. El tema de la basura, de la recolección, ¿es un tema prioritario o se esconde bajo la alfombra haciendo metáfora? No, 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 nosotros, yo te aseguro que el intendente me debe llamar entre dos y tres veces por día para decirme a ver qué pasa, cómo estamos. Pero no en la junta, en lo chiquito, digo en lo macro, es decir, vamos a tomar una decisión. No, siempre está en carpeta el tema, siempre está en carpeta. Yo, vamos a hacer una pausa, dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. La mía es la siguiente, tiene que ver con señalización. Claudio Fuentes está encargado de eso. Cuando hay una obra, que por suerte hay muchísimas en Tandil, por suerte hay cortes por todos lados. Los comerciantes de esa zona me querrán matar, pero bueno, señale que se está trabajando. Y que es para mejor. Claro, que es para mejor. Mi pregunta es, ¿por qué no me avisan dos o tres cuadras antes que me van a cortar la calle? Esa es mi pregunta, no sé si querés dejar alguna voz. No, que los otros días vi un cartel y no podía frenar para sacar foto, para mostrarte que habían puesto a 100 metros de desvío. Me agarró una emoción. Una emoción, qué fuerte. Me emocioné, porque tantas veces que renegué y ya... Déjenme decidir a mí si quiero doblar a la derecha o a la izquierda. Cuando llego a la que está cortada y no me queda más que doblar a la derecha. Había uno. Casi, no pude parar de sacar foto porque iba a provocar un accidente, pero me emocioné. Vamos a preguntar esto de algunas otras cosas. Y seguimos charlando. Con Claudio Fuentes, director de servicios. La parte de señalización está a cargo también de Claudio Fuentes. Esta pregunta que decíamos, un poco en broma, pero mucho en serio. Hay tantas obras, por suerte, que vas por una calle y cuando llegaste a la obra te encontrás que tenés que doblar y no te queda otra que doblar. O a la derecha o a la izquierda, depende del sentido de esa calle. Excepto en una... Que yo la vi que decía, a 100 metros desvío. Entonces vos elegís. Y me emocioné. O doblás antes. Y no pudo doblar. Pues emocioné y no pudo doblar. No, no, quería sacar foto para después porque así como esa vez ya lo hemos comentado, para mostrar que, bueno, alguien nos había escuchado y le han puesto el cartel. Y bueno, todo eso está a cargo de la empresa que ejecuta la obra. Bueno, nosotros desde la dirección no tenemos injerencia en eso. Pero alguien tiene que controlar. No, perdón. Eso lo hace toda la empresa, la dirección de pavimentación y desagües pluriales. Cuando firman el contrato pongan un ítem en la letra chica que diga, no se olviden de señalizar. Se lo voy a decir al ingeniero Vergara, pero no es mi... No es su área. No es su área. Gracias a Dios. Y en lo que respecta a señalización de calles, señalética en general. Sí, eso sí es de nosotros. Sí, sí. Estamos, en este momento, bueno, estamos terminando toda la parte de Arcoíris y Barrio San Juan. Es un sistema nuevo con... lo mandamos a hacer a una empresa que, por supuesto, que es todo por licitación. La empresa es una empresa de Tedino Uniburo que tiene muy buenos precios y por eso... Ah, no se fabrica acá. No, nosotros lo único que hacemos es colocarlo. Lo que sí fabricamos nosotros es los grandes carteles. Por ejemplo, el cartel de la Escuela de Idiomas, el cartel rojo que está puesto ahí sobre la pared. Ese cartel lo diagramó Pomi Levy, lo ejecutó una empresa del parque industrial y nosotros después le hicimos todo el contorno, lo pintamos, hicimos los anqueajes y todo. ¿Pero porque es conca gente o porque...? No, no, porque no tenemos los medios nosotros para hacerlo. Bueno, es todo el plotter importado y, por ejemplo, todo lo que es el lomo de burro que tienen los palos reflectivos verdes, bueno, eso es todo importado. Es muy cara la señalización. Todo lo que viene reflectivo es muy caro. Igual los lomos de burro ya en breve se van a terminar. Pocos, van quedando pocos. Van quedando pocos. Gracias a Dios van quedando pocos. Señalización de paradas de colectivo. Sí. Falta señalizar mucho. Falta señalizar mucha parada de colectivo, es verdad, es verdad. Estamos, hicimos todas las de la Avenida Lunghi, estamos con el tema del centro ahora y, bueno, llega una partida de pintura que compró un municipio, no sé si mañana o pasado, que ya se la adjudicaron a una empresa de Buenos Aires y después vamos a arrancar con toda la parte. Ahora, últimamente en el centro hicimos absolutamente todas las sendas peatonales y ahora nos vamos a dedicar a todas las paradas de colectivo. Y vamos a ir para la zona de afuera, o sea, vamos a hacer toda la Avenida Machado, todo lo que es recorrido de colectivos, desde la iniciativa... ¿Las garitas no te tocan a vos? Sí, las garitas también me tocan a vos. ¡Ay, mira! Mira, no lo tendrías que haber dicho, Claudia. Porque nosotros estamos haciendo una campaña... Una garita para mi esquina. Claro. Yo le digo campaña garitera. Porque queremos que en todas las paradas, con la mayoría, porque, a ver, el que va a tomar el colectivo, si hace calor, tiene sombrita. Si llueve, no se moja. Y si hace frío, te protege. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, implementamos un plan de un diseño de unas garitas muy paquetas que están algunas... está puesta una que tiene luz, está puesta enfrente a la Escuela Normal, en la Avenida Santa Marina, y hay algunas otras por otro lado. Y nosotros, particularmente desde la dirección, construimos unas que son de hormigón. Esa sí iba a decir yo, porque a veces, por hacer algo tan paquete, haces dos, hagamos veinte... Sí, lo que pasa es que yo, particularmente, pienso... ¿Cuál te gusta? A mí me gustan las de hormigón porque son mucho más... Más fuertes. No solamente más fuertes, sino que cubren más. Las paquetas no tienen paredes, tienen caños laterales, no tienen paredes ni atrás. Entonces, si llueve un poquito sesgado, listo. Por ahí, esa es para el centro. Sí, para el centro, sí, bueno. Hacemos unas de caños también, que son más paquetas. Y esas de hormigón. Sí. ¿Cuántas se fabrican? No, nosotros fabricamos en tandas de a diez, de a doce. Tenemos los moldes para hacer... Pero vamos a pasar los pedidos que tenemos de muchos... Sí, sí, ningún problema. ¿Eso qué hay? ¿Se puede poner una por mes? No, podemos poner una por semana, si en realidad tenemos los pedidos y los podemos efectivizar... ¿Y a dónde se pueden mandar los pedidos? Ahora nos van a empezar a escribir. A la Secretaría de Obras Públicas. Lo mandan a la Secretaría de Obras Públicas y desde la Secretaría me lo derivan a mí. ¿Con carta? Sí, con una nota. O con un mail a la Secretaría o al 147. Al 147 está más fácil. Bueno, porque ahora nos van a empezar a escribir, claro. Ahora van a empezar a decir una grita para acá, para allá. O sea que si el vecino lo pide... Sí, sí, si el vecino lo pide, por supuesto está la parada consolidada, porque después pasa por Marcelo Borda, que es el inspector de la línea de colectivo, y bueno, después la colocamos. Pero la gente que nos pide es donde hay parada. Sí, sí, totalmente. Que necesita porque van con chicos y eso. Bueno, mirá que es fácil. Así de fácil. Bueno, 147 tienen que llamar ahí con dirección exacta. Exacta, sí, sí, por supuesto. Y la parada de qué colectivo es. Correcto. De qué línea es. De qué línea. Claudio, como le decíamos, quedan decenas de mensajes que darán para otra oportunidad. Cómo no. Muchas gracias, como siempre. Cada vez que lo invitamos, siempre tiene la gentileza de venir. Claudio Fuentes, director de servicios. Gracias. Gracias.